Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi salvador. Dios desde el cielo al salvador mandó a morir por mí. Por mí murió, por ti murió Dios sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Y buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi salvador. Acepta pecador la salvación de Dios. Dios desde el cielo ya no habrá, pues despreciaste hoy. Amamos grandes cosas como no habrá, pues despreciaste hoy mm. Que como no habrá, que en la sal de mi salvador. Desde que Él me salvó de este mundo yo no soy. Soy un extranjero, hacia el cielo voy. Estoy viviendo por fe. Espero sin temor cuando me vaya con Él a casa con mi Señor. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial Construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad Aunque no lo tengo ya, ni aún no alcancé más por la fe de estar con Cristo siempre, amén Mi herencia tendré, amor eternal, vivir en el cielo donde hay vida real Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial Construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial Construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial Construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial Construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad Y es para mí desde la eternidad Y es para mí desde la eternidad Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que está brotando Ven a tomarla que es más dulce que la miel Ven a tomarla que es más dulce que la miel Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca la alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a tomarla que es más dulce que la miel Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refrescala, refresca todo tu ser Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refrescala, refrescala, refresca todo tu ser Cristo es la peña de oreja que está brotando Agua de vida saludable para ti Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el cree no se pierda Mas tenga vida eterna Su palabra Dios me dio Que Jesús por mi murió Y su sangre me libró Del pecado y de miedo Al cordero gloria del amor la historia Gloria Fuente de la redención Al cordero sea gloria En la cruz al mundo amó Y al infierno derrotó Y al infierno derrotó Nadie al líder de veras vio El Señor, afirmó Que dijo que el cordero 祝ó que aquel cordero era Dios Que el cordero era Dios Al cordero gloria del amor la historia Gloria, fuente de la redención, gloria, gloria a Dios, por Él limpio soy, solo a Él le doy la gloria. Con los santos me veré en la eternidad y al Cordero le daré la gloria. Al Cordero, gloria del amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por Él limpio soy, para Él la gloria. Al Cordero, gloria del amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por Él limpio soy, solo a Él le doy la gloria. Gloria, gloria. Salmo 96 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación entre todos los pueblos, sus maravillas. Proclaman gloria al Señor, que todos le confiesen, rey, alabanzas le daremos por siempre. Proclaman gloria al Señor, le alabaremos con un canto eternal a Él que es inmortal. Él es Rey, Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad lo hará, que todo ser que sienta amor, proclame gloria al Señor. Proclame the glory of the Lord, give honor to the Prince of Peace, for if we cease the stones, we'll start shouting. Proclame the glory of the Lord, with hands uplifted, let us raise a morgue, go praise to Him who reigns on high. He is our Messiah, our Savior and our King, let all our voices join as one and fill the earth with sea. Glory to our God, His greatness we applaud. Let every race on it be sure, proclaim the glory of the Lord, the glory of the Lord. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad lo hará, que todo ser que sienta amor, proclame gloria al Señor. Señor. El autor y director del universo está ante la orquesta de Dios. El autor y director del universo está ante la orquesta de Dios. El autor y director del universo está ante la orquesta de Dios. El autor y director del universo está ante la orquesta de Dios. El autor y director del universo está ante la orquesta de Dios. Cantan solo a Él su adoración, la gloria de Dios resuena a toda la orquesta, y de toda la creación cual trueno se oyó. Digno, digno, digno el ignorado de Dios, la sinfonía que da gloria al gran Dios eterno, y de cada creación la bolsa desea formar la sinfónica de Dios. Digno, digno, digno el Cordero de Dios. Digno, digno el Cordero de Dios. La sinfonía que da gloria al gran Dios eterno, y que cada creación la bolsa desea formar la sinfónica de Dios. Y que cada creación la bolsa desea formar la sinfónica de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!